Sí, bueno, esto, como dijimos en un momento, que empezamos a trabajar con la Universidad Nacional de Córdoba, con las universidades populares para poder empezar a traer programas de oficios y talleres y también acoplamos lo que es el programa RAIS en cuanto a la Secretaría de la Extensión Universitaria de Córdoba y poder traer capacitaciones en cuanto a lo que es personal y poder traer capacitaciones, sobre todo al personal municipal, desde todos los espacios, desde el empleado que está hoy en el municipio, en cada área, con los jefes de área y también hemos estado nosotros, el Ejecutivo también ha estado, porque creo que esto nos sirve a todos, son experiencias y son conocimientos que tenemos y herramientas que tenemos para la construcción y llevar adelante este cambio político en cambio de políticas públicas y que tenemos que darle a la sociedad lo que la sociedad merece en cuanto a atención, en cuanto a compromiso, en cuanto a responsabilidad, en cuanto a transparencia. Cuando hablamos de transparencia, la transparencia de gobierno, que todos puedan saber qué es lo que se está haciendo, qué es lo que se está trabajando, cómo lo estamos realizando y eso es lo que viene en la próxima gestión, esto de poder tener que todo el ciudadano, todo el conjunto de la sociedad puede tener cómo se está trabajando en el municipio y en qué forma y tiempo. ¿Esto termina hoy o prosigue, digamos, el curso? No, tenemos un módulo más que va a ser el 28 de junio, si no nos cambia la fecha, porque bueno, como saben todos, vienen profesores de la Universidad Nacional de Córdoba, así que bueno, muy contentos y lindo en cuanto a esto también nos une, porque somos todos empleados municipales, yo creo que quien está en la gestión pública, tanto del Ejecutivo y como el último trabajador, digamos, de espacio desde el municipio, somos todos empleados y tenemos que trabajar todo en beneficio y pos de la sociedad. Entonces esto es lindo porque podés tener el contacto, el mismo empleado puede disponer de poder expresarse y poder contar sus experiencias y también poder decir una crítica constructiva, poder darnos a nosotros que estamos muchas veces en esto de la gestión y de estar trabajando con muchas cosas que no se ven, que no las podemos captar en el día a día. Es lindo que el empleado lo pueda trabajar y lo pueda expresar y lo pueda contar. Entonces es una experiencia creo que para todos muy linda y tener un contacto con el personal en donde uno trabaja, no hay nada más lindo que eso. Sí, además teniendo en cuenta que el personal de hace años, que 20, 30 años trabajando, generalmente el Ejecutivo es temporal, puede estar 4 años, 8 años o 15 años. Exactamente, el Ejecutivo es el que está de paso, como se dice, el empleado es el que va quedando, pero lo lindo de esto es que, sobre todo en lo público, cada cual que está y del tiempo que está puede tener experiencia y poder compartirlas, que el Ejecutivo también pueda abrirse para que el empleado se pueda expresar, porque no hay nada más lindo que, y yo también he sido empleado, he estado empleado en la parte privada desde ya, y hoy me toca estar en la función pública, no hay nada más lindo que te pregunten o que te digan cómo podemos hacer esto, cómo podemos desarrollar aquello, darle la oportunidad al empleado que pueda expresarse, que pueda comunicarse, que pueda contar con la parte del Ejecutivo que lo va a escuchar, que lo va a atender, y que si hay una situación que brinda una solución para nuestro ciudadano, bienvenido sea.